hola amigos buenas noches vamos a seguir trabajando en la creación de piezas en chip metal vamos a buscar una pieza que está acá que es esta reverse angle bracket de un vínculo más que nada vamos a hacer esta que está más larga que tiene aquí aparecen tres perforaciones con un slot yo la voy a hacer de cuatro perforaciones siguiendo los mismos patrones de distancia entonces vamos a abrir fusión esto lo vamos a cerrar creamos un chip metal siempre partimos de esa de esa premisa ahora vamos nosotros ya teníamos programado el digamos la la nomenclatura no es cierto es esa siempre va a estar un 04 entonces eso lo dejamos igual vamos a nuestro sketch debería yo dibujar la s vamos a ver qué pasa entonces sabemos que tenemos una línea para acá después otra hacia arriba y otra hacia la derecha lo primero de esto es que esta línea que está acá debería ser de 10 milímetros para decir una continuidad y está igual ok enter la altura la podríamos manejar después a ver qué pasa ok tenemos la s terminamos el sketch y ahora creamos un flanje de 10 milímetros de largo sabemos que 0,5 de espesor eso no hay problema vamos a estirar esta pieza vamos a ser un ánfor dejamos una pieza list una pieza fija y la otra vienen por defecto se estiran ya que tengo marca ánfor o sea estiramos todas las curvas creamos un ok tenemos esta pieza estirada vamos a crear un sketch sobre esa cara no voy a costar esto en horizontal ahí se puede ver el espesor de doblez que un factor que se calcula voy a más que nada vamos a ver si podemos hacerlo crear una el redondeo del extremo pero lo vamos a hacer si yo lo marco ahí quiero ver la distancia que hay de aquí a acá 4 eso deberían ser 5 ahí ok con la letra e vamos a cortar esto en corte siempre en corte ok y sobre el centro de esta de esta perforación no es cierto de esta lámina o esta paleta vamos a crear nuestra primera perforación que debería estar ahí que serían unos 4 milímetros ok ahora tiene una perforación recuerden que va a ser una entonces vamos a vamos dibujar no sé no sé cómo va a quedar esto en qué sentido porque acá yo tengo bastante al extremo de la longitud esto está mal entonces vamos a ir al front vamos a crear un patrón rectangular ese elemento lo vamos a tirar hacia acá sabemos ahí se ve la distancia como está variando está variando perdón tenemos 4 perforaciones perforaciones y acá deberemos calcular el espacio que sería en este caso 10 milímetros entre centro de perforación ok entonces te fijan el acá ya está excedido y si yo marco y si yo elimino esto que lo más probable que ocurre un error pero lo vamos a hacer igual vamos a ver cómo se trabaja esto a ver tenemos 4 voy a crear un corte entonces vamos a terminar el sketch te fijan vamos a crear unos cortes acá con extruir ok y vamos a reforface vamos a volver a doblar la pieza claramente esto está fuera de norma entonces vamos a ver si podemos trabajar en el sketch original necesitamos el sketch claro aquí no tengo dimensión vamos a volver de nuevo a esto entonces esta longitud esta longitud la que ustedes ven mayor deberíamos deberíamos crear aquí la punta de la paleta que está acá a ver entonces vamos a crear de una forma nuevamente ok lo voy a hacer un sketch acá voy a cortar el excedente con la letra t y vamos a excluir aquí seguramente haber un error porque si yo voy al reform se fijan solamente me dejó una letra l ahora fusion 360 yo estaba averiguando bajo mi experiencia he trabajado también inventor yo sé que uno podría crear una línea y después hacer un un ven un doblado pero acá no aparece el ven o sea no aparece el cómo doblar si no siempre se basa a través de un sketch entonces yo para hacer esto se fijan si yo creo el no se edito el sketch eso lo bajo por ejemplo ahí si se fijan yo eliminé el digamos todo el dibujo entonces control z si yo mira si yo lo subo se fijan ya este es el punto que te está marcando ahora claro es un problema es un problema porque no calcular dónde están las perforaciones pero a pesar de ello esta pieza podría servir para nuestra moto entonces no hay nada malo en esto la voy a guardar entonces vamos a colocar chip metal l4 que significa las cuatro perforaciones un 6 vamos a abrir nuestro ahí se está nuestro panel ahí se está guardando la letra a le vamos a cambiar un color vamos a ver que hay no sé a ver no sé qué hay acá base a ver carbón puretano ambiente arena no vamos por el tradicional lo vamos a pintar solamente es que hemos ocupado casi todos los colores ya verde nuevamente ese ahí lo vamos a bajar ahí se ve este verde igual tiene su textura bueno no sé lo vamos a hacer un 6 nuevamente ok ahí se está guardando ya perfecto esta pieza está lista la vamos a cerrar esta pieza que estaba acá la estaba trabajando pero está mal entonces ahora sí que vamos a hacer una vamos a trabajar en una S ojalá que funcione entonces de nuevo chip metal sketch de lado L de línea acá son 10 3 enter ya acá sabemos que la circunferencia que va a estar acá yo la voy a marcar aquí un 4 milímetros ok ok la distancia que hay de este centro acá deberían haber unos 5 ok hay que agua guardante entre paréntesis porque no se puede cambiar porque y además porque depende de esta distancia que está acá entonces perfecto perfecto tenemos 5 entonces acá debería estar la otra perforación yo lo voy a marcar acá vamos a rastrear ahí perdón me equivoqué C nuevamente entonces 4 y de esta distancia obviamente deberían haber los 5 que están acá ok entonces sabemos 5 nosotros tenemos 10 20 no es cierto vamos a lograr circunferencia para que no los perdamos de 4 perdón 4 distancia esta distancia debería ser de 10 recuerden 10 vamos a hacer una última acá arriba a ver veamos qué es lo que dice acá ah no está bien dejémoslo en 2 ahí entonces ahora línea se fijan línea ahí deberían ser 5 enter y después acá deberían ser 10 perfecto entonces la distancia tiene que ser obviamente un múltiplo se fijan de 5 perfecto entonces la línea es de 20 10 10 20 10 esa es la constante un factor de 5 esta circunferencia uno las podría eliminar yo la voy a dejar constructiva da lo mismo eh vamos terminamos el sketch hacemos un aquí no sé si marcó línea fíjate parece que no a ver vamos vamos a nuevo editar el sketch creo que no línea ahí sí terminamos el sketch hacemos un un flange vamos a ver de lado aquí deberían ser 10 ok perfecto ahora voy a estirar la pieza pero antes la voy a pintar con nuestros bonitos colores que aparecen acá ese lo vamos a bajar ese rojo ahí se está bajando ahí ok se ve ahí como una textura bueno eh vamos a un unfold ok de acá deberíamos crear nuestro sketch en vista a horizontal lo primero circunferencia vamos a marcar el 4 distancia esto quiere ser 5 ok y ahora el patrón tenemos que hacer un patrón rectangular entonces aquí son 4 el spacing son 10 ok y ahora una de extrusión una e vamos cortando esto rápidamente ok y ahora deberíamos redondear acá lo vamos a hacer con esto un fillet ahí entonces este fillet debería ser de dos comas de mira ahí se va a deforme se fijan de 5 milímetros ok un reforce ahí tendríamos nuestra pieza en S ok bien ahora lo vamos a guardar entonces cheat metal S de 4 6 vamos a nuestro panel ahí se está guardando perfecto ahí estaría el vídeo chicos muy buenas noches espero que lo hayan disfrutado y los vemos en una próxima adiós